Fueron ellos con los que usted terminó hablando, tengo entendido también que en el recorrido lo llevó también a una conversación muy íntima con Cruz, el senador cubano-americano de Texas, ¿no? Ted Cruz estaba contento, y pasamos un buen rato, él estaba convencido que iba a ser el candidato. Y usted le digo, qué pena me da con usted, pero creo que no va a hacerlo, ¿no? No es ni Rubio, ni es el Cruz, y eso yo se lo compruebo, estos ya se están quemando, van a poner uno nuevo. Dios mío, hasta cuando en Medellín se sabe que no va a ser ni Cruz. ¿A tu vives en Medellín? No, señor, pero bueno, sí, con el corazón sí. Pero vives aquí en Miami, ¿no? Sí, señor, vivo en Miami, en la gloriosa ciudad de Kendall, capital del recién llegado, y ahí me quedé. Ahí se quedó. Háblame del repentismo, ¿cómo nace el repentismo allá en Colombia? ¿Quiénes solo, o sea, porque una de las historias que tú me contaste en una ocasión fue como tú comenzaste en este negocio, que me parece que es apasionante. Me gustaría compartirla con Ricardo y con el resto de los Radio Escucha. Ah, sí, señores. Yo desde niño hago improvisación de versos, tal cual lo hacen en Cuba, por ejemplo, el Punto Guajiro, y en varios países latinoamericanos tenemos esta modalidad de improvisar versos. Y yo desde niño, mi papá escuchaba en la radio los concursos que se hacían, y entonces yo empecé a improvisar, y un día me dijo, mijo, usted que lo llaman de tanto lugar para que improvise, para que haga, dime las fiestas por ahí, ¿no se le había ocurrido empezar a cobrar, mijo? Y le dije, pues sí, papá, y ahí empezó esto como profesión, hace ya 33 años. ¿Usted es de Medellín? Yo soy de un pueblo cerca de Medellín que se llama Marinilla, pueblo que tiene un clima delicioso, como cuando Miami está frío, así es Marinilla mi pueblo. Bueno, me están empezando a mandar mensajes, especialmente gente que quiere hablar contigo, 305-529-1020, 305-529-1020, aquellos que quieran conversar en el día de hoy con Saulo, Saulo está aquí, Saulo García, y además si ustedes, si él te está bien, y le piden algo así como, qué es lo que piensa de Obama, él le va a poder también decir qué es lo que él piensa del presidente de los Estados Unidos, desde un punto de vista muy particular, ¿no es así, Saulo? No, cómo no, sí, señor. Hay que incluir a Obama en eso. Hay que incluir a Obama, yo en verdad pienso lo mismo, porque es que si no nos tildan que tenemos el racismo. Obama está muy contento, y que el ánimo le suba, ya se puso las chancletas porque va a salir pa' Cuba. Después vamos a hablar de las manos de Trump. Oh, las manos de Trump. Eso, las manos de Trump, eso en su momento estaremos hablando, porque la conversación que Saulo tuvo con Trump hablaron de sus manos, del tamaño de las manos, y de algunas de las acusaciones que Rubio le está haciendo, que Rubio dice que él tiene las manos chiquitas y él se está defendiendo de esa acusación que tiene que ver. Vamos allá, a las llamadas, 305-529-1020, adelante, está usted en el aire, Ricardo y Roberto, Roberto y Ricardo con Saulo, que nos acompaña en la mañana. Adelante. Qué hombre, qué más, vos sos de dónde pues, qué más. Bienvenido, hombre, ¿cómo estás? Tromi su ego. Vamos, los 305-529-1020, con Saulo aquí, Ricardo y Roberto, Roberto y Ricardo, adelante, esto está en el aire. Buenas, esto está en el aire, adelante. Gracias, buenos días. Buenos días, adelante señora. Sí, gracias, quería saber qué opinas a uno del proceso de paz que está llevando el presidente Santos en Colombia. Ah, sí señora, cantadito, lo quiere cantadito, para que me suene más disimulada la opinión. A mí me gusta la paz, pues decir que no es muy feo, en la paz claro que sí, pero en las FARC yo no creo. Efectivamente, ¿qué le parecen las manos de Trump y el debate este por las manos de Trump entre Rubio diciendo, usted tiene las manos chiquiticas y yo las manos chiquiticas? ¿Qué te parece eso? Tiene las manos chiquiticas, Marco Rubio le decía, y yo creo que el cerebro es más chico todavía. ¿Y qué le ha respondido Trump a Rubio en esa descarga? Y este Trump le respondió, anoche en una visita, que no solo las hermanitos, él las tenía chiquitas. Pero yo me he entendido que la mujer de Trump me dio en la conversación, ¿no? Para defender el honor de su esposo. Sí, cómo no. Dijo que era grandecito y la mujer reclamaba, pero ¿pa' qué sirve grande si es que ya no funcionaba? Tiene el 05-529-1020. Eso no se lo copiaste a Romney. Romney, Romney, Romney empezó a... Ajá, ¿qué le dije? Lo de Romney hablamos en un minutico, el discurso de Romney ayer en el cual terminó atacando a Trump, porque Trump se sintió tremendamente afectado por ese discurso. Y entre las cosas que hizo inmediatamente después de terminar, de escuchar, fue llamar a Saulo y conversar con Saulo. Pero esa conversación del discurso, de cómo lo afectó emocionalmente eso, Saulo nos lo va a contar en unos minuticos, pero tenemos más llamadas. 3 05-529-1020. Te estoy matiendo con unos días. El que nadie cree que está planeado. Pero no te he dicho que hables de tomar regalado. Ahorita te digo que hables de tomar regalado y todo. Adelante. 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 Díganme, sí, díganme. Ricardo y Roberto. Roberto y Ricardo, díganme. Los trajes que usa Rubio son de la marca Tron que venden en Macy's. Bloqueo porque son hechos en México y en Vietnam. Otra cosa, que hable de los toles aquí en el 836, Saulo. Sí, sí. Hace falta. Oye, cómo, sí, sí, sí. Por favor, la autoridad, que el bolsillo no respete, porque es que en un solo año nos pusieron 27. Adelante, tú está en el aire. Muy buenas. Adelante. Hola, buenos días. Gracias por tener ahí, por animarlo este viernes. ¿Qué nos puede decir, Saulo, acerca de Vicente, el presidente de México? Gracias. El presidente de México, el Fox. El presidente de México. ¿Qué ha pasado últimamente con él? Bueno, sé qué pasó, que dijo una mala palabra. Ah, sí. Con el muro. Sobre el muro. Sobre el muro. Sobre el muro, sí, sí, sí. Dijo una mala palabra. ¿Cuál mala palabra, Saulo? Y le reclamaba a Trump. ¿Y le reclamaba? Como si el propio magnate no fuera igual de bocón. Vaya, más, 305-529-1020. En un minuto vamos a estar hablando de la conversación de Trump con Saulo, una vez que terminó de escuchar el discurso de Romney. Él se sintió afectado. Se sintió afectado emocionalmente. Y creo que terminó hasta con un problema con su mujer. Pero eso Saulo nos lo va a contar en unos minutos. Adelante, está en el aire con él. 305-529-1020.